a a a a a a a Vamos a hacer más o menos una hora de directo o media hora. Bueno, ya estamos empezando. Ahí estamos en la nueva utilización que pusieron. Manda un poco de la guiado. Vamos a poner acá. Ahí está. Vamos a poner acá. 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 vamos a ver Escojito 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 Empezamos fuerte con el disparo de ahí muy cerca En fin Aún digas tú Bueno, esta tiene una hoja, ahí está con loot Thompson, venga tú ¡Vuelto! Escuchan disparos No tengo munición Estamos más con eso Creo que en el edificio de tres plantas De la montaña hay gente ¡Vuelo a la calle! ¡Vuelo a la calle! Me riego a ir porque no tengo muestra Estoy arriba como lo ven en el techo No tengo copita ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Me cayó como a mí la granada Tiene poca vida, está tocado Puede ser que haya quien toca Vamos a lutearlo Unición de estas ¿Esto está bien? Me cayó como a la base Ok, tengo que ir para el segundo Empezar a ir Porque Se nos viene Mucho la zona No estamos cuatro centímetros, estamos en el cerco, pensé que estaban más lejos. Vamos a irnos por acá. Luego empezamos el puente, y vamos a poner el drop, y ahí estamos tiempos. Así que... Lo escuché ahí por la escopeta. Por acá. Puede ser que está a la baja de esto. Lo escuché por acá porque no salió muy corriente. No sé si era la casa. No sé si será salida. Vamos. No sé si es correcto. No sé si sea perfecto. No estoy seguro. No sé. todo allá corra uno haga vámonos al... tomo indes una correa que un robot, y tengo un auto y tengo otro misión todo esto todo esto bueno también es y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias!